Hoy os vamos a presentar las principales novedades que nos trae Synology Drive 2.0. ¡Os va a encantar! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cloudea.com en el que simplemente os vamos a enseñar cuáles son las novedades de Synology Drive 2.0. Os daréis cuenta de que estoy muy emocionado, sobre todo porque he pasado de utilizar otros sistemas a directamente quedarme y enamorarme de Synology Drive 2.0. Para haceros un pequeño resumen muy rápido, Synology Drive es una herramienta que nos permite sincronizar todos los datos que tenemos en nuestros ordenadores con nuestro servidor NAS Synology y nos va a permitir realizar compartición de archivos y muchísimas cosas más. Por lo tanto, ya que os he puesto dentro del escenario que vamos a ver, vamos a ver cuáles son las novedades de Synology Drive 2.0. Mejorado el rendimiento general de la aplicación y ahora consume muchos menos recursos para su funcionamiento. Por lo tanto, vamos a poder instalarlo en prácticamente cualquier ordenador y con prácticamente cualquier servidor NAS. La segunda mejora más importante es que para todos aquellos que disponéis de ordenadores portátiles con memorias SSD o incluso memorias NVMe, vais a ver cómo el espacio de vuestro ordenador se merma drásticamente en cuanto instaláis cuatro programas y tenéis cuatro cosas instaladas o cuatro cosas almacenadas en vuestro equipo. Para esto, nos viene a ayudar Synology Drive. En este caso, entramos en nuestra carpeta de Drive y nos damos cuenta cómo tenemos los estados de nuestros archivos y carpetas con círculos verdes y con nubes azules. Esto nos indica que, por ejemplo, esta carpeta de Backup Synology realmente no está almacenada dentro de nuestro ordenador. Simplemente hacemos doble clic y vemos cómo todo esto tiene partes en las cuales no están sincronizadas. Imaginaros que yo ahora mismo tengo muy poco espacio en este equipo. Simplemente podría hacer clic derecho, liberar espacio. Por lo tanto, esta carpeta que tenemos aquí, si vemos sus propiedades, realmente tendría que ocupar 3,5 gigas, pero el tamaño en disco es de 0 bytes. ¿Qué pasa con esto? Que si yo ahora accedo a cualquiera de estos datos, simplemente haciendo doble clic, lo tengo. Lo tengo aquí. ¿Y por qué pasa esto? Porque Synology Drive ahora, como veis, lo tiene sincronizado con mi equipo y trabaja de forma inteligente. Podemos directamente coger todos estos datos, hacer clic derecho, liberar espacio y liberaremos todo el espacio consumido en nuestro ordenador. Pero nunca se eliminarán los datos de nuestro servidor NAS. Esto es una gran funcionalidad que Synology Drive nos permite para, sobre todo, equipos que tengan muy poco espacio de almacenamiento, pero en los cuales queramos estar siempre conectados a nuestros datos. La siguiente funcionalidad es la posibilidad de realizar ahora también copias de seguridad aparte de la sincronización. Por lo tanto, simplemente creando una copia de seguridad de cualquiera de nuestras carpetas de equipo, vamos a poder copiar todos los datos que queramos y además mantener un sistema de versiones. Esta es una gran funcionalidad ya que ahora podemos programar la hora de la copia de seguridad. Y algo que a mí personalmente me encanta y que sería como una funcionalidad dentro de las copias de seguridad, también una gran novedad, es que podemos configurar Synology Drive para que cuando haga copia de seguridad y termine, nos apague el equipo. Esto es perfecto cuando terminamos, por ejemplo, nuestra jornada laboral y estamos totalmente seguros de que cuando nos vamos, nuestro equipo va a realizar la copia de seguridad y cuando termine, se va a apagar. Notificaciones muchísimo más claras y que podemos ver directamente en nuestro Synology Drive Client. Además, tenemos una configuración global que nos va a permitir también realizar todo esto. Ahora podemos acceder a cualquiera de las carpetas que tenemos y simplemente haciendo clic derecho podemos acceder al menú de Synology Drive y obtener un enlace de compartición. Por lo tanto, desde nuestro propio ordenador vamos a poder crear un enlace compartido para enviar a cualquier persona, por ejemplo, con permisos o incluso cualquier usuario interno que pueda ver esa carpeta. Vamos a poder darle permisos para visualizar, para descargar o incluso si creamos un enlace público, vamos a poder crear un enlace con protección avanzada para que cualquiera lo pueda ver o incluso requerir contraseña y fecha de caducidad. Esto es muy conveniente, sobre todo si trabajamos con otras personas que no tengan Synology Drive y queramos enviarle algún tipo de archivo o simplemente estemos haciendo algún tipo de edición de vídeo, de fotografía o algún archivo que tengamos que mandarle a otra persona y no queramos utilizar servicios de terceros como WeTransfer o algo similar. Otra de las grandes funcionalidades de Synology Drive 2.0 es que ahora tenemos un panel en el cual podemos ver todos nuestros archivos en cualquier parte, incluso si no tenemos nuestro ordenador. Accedemos a nuestro servidor NAS, accedemos a nuestra URL de Synology Drive y vamos a tener todos los datos, incluso los datos que otros compañeros que usan Synology Drive hayan compartido con nosotros. Vamos a poder también ver nuestros archivos eliminados y en caso de que hayamos eliminado algún archivo que estaba sincronizado vamos a poder acceder a las versiones anteriores de cada uno de los archivos. Esta es otra de las nuevas funcionalidades de Synology Drive que ha mejorado muchísimo el tema de las versiones. También tenemos la nueva funcionalidad de la configuración de control de versiones con IntelliVersioning y la rotación de estas versiones de forma regular, algo que va a hacer que nuestro servidor NAS no se llene muy pronto como pasaba en algunas ocasiones anteriormente con Cloud Station. Así que espero que os hayan gustado todas estas nuevas funcionalidades. Synology Drive ha mejorado drásticamente con relación a sus anteriores versiones y estamos encantados de decir que, sobre todo yo personalmente, lo estoy utilizando a diario una herramienta que para mí anteriormente no tenía excesivo valor y que ahora se ha convertido en un imprescindible en mi día a día.